Música Recurso Educativo Digital impulsa la lectura braille en docentes que enseñan a personas con discapacidad visual. El sistema tiene un comportamiento inteligente donde los profesores que están interesados en aprender braille puedan interactuar mediante la interfaz web con el sistema y en este sistema comienza entonces a desarrollar unos ciertos contenidos y actividades. Se trata de una plataforma de internet donde el docente se suscribe y comienza a interactuar con ciertos contenidos y actividades relacionadas al sistema braille, donde los estudiantes con discapacidad visual se verán beneficiados. Los maestros que atienden a estas personas puedan ya conocer el método de lectoescritura que utiliza el estudiante y se mejora notablemente la comunicación docente-estudiante. Según el profesor, en Venezuela existen más de 500.000 personas con algún tipo de discapacidad. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para Agencia de Noticias UN, María Laura Hidalgo.